Hoy el taller de costura está dividido en dos grupos, aquellas que están realizando una costura un poco más básica, intermedia y acá un grupo avanzado. Pero un taller de costura que ha tenido un montón de mujeres participando desde mayo, aprendiendo desde lo más básico hasta lo más avanzado el día de mañana, quizás para dedicarse a sus propios emprendimientos. Nos conversamos con la monitora y con ellas quienes participaron desde el mes de mayo. Al final se han formado dos grupos, uno que es intermedio y otro que es avanzado. Las de intermedio están en el tema de empezar a hacer cojines, que las bolsas, ese tipo de cosas como un poquito más básicas y el avanzado hoy en día está ya haciendo pantalones. Estoy feliz de entregar y yo siempre le digo a las señoras que yo no soy profesora, que yo soy una persona que cose igual que ella que llevo más tiempo nomás. Y que yo voy a entregar y compartir todo lo que yo he aprendido a lo largo de estos años para que ellas también lo practiquen y lo hagan como yo empecé, cosiendo para mis hijas y ellas también lo están haciendo ahora. Lo que pasa es que yo tenía hasta más de quien hace mucho tiempo. Hoy día en los canales de internet uno puede aprender mucho, pero hay cosas que a veces uno tiene que afinar, manejar y qué más que una profesional que es la profesora Patricia, que ya nos enseñaron algunos tips de las telas, de cómo cortar las medidas, cómo tomarlas, cómo irle dando de acuerdo al porte de la persona, al tamaño de la persona. Perfeccionar lo poco que sabía, porque igual a ella le ha tocado disertar, entonces tuve que hacerle un traje y no quedó perfecto, así que cuando supe que había taller de costura yo dije voy a ir para poder perfeccionarme. Hemos aprendido hartos tips, hartas cosas nuevas, a dar mejores terminaciones, a hacer cosas a mano y sí, yo pienso en empezar a emprender con bolsitas, cojines, así que ya la maestra nos da más o menos los precios que tenemos que cobrar. Como para tener un sustento igual, pues, una mamá, entonces esto puede estar uno en la casa y tener una entrada de lucas igual, pues. Ha sido maravilloso porque yo no tenía idea de nada, de nada, nada, ni siquiera sabía usar una máquina. Y acá hemos aprendido bastante, no te digo que somos unas profesionales ahora, pero nos da como para poder desarrollarnos en la casa, arreglar un pantalón, hacer una costura simple, así que sí, estamos re felices. Desde cómo manejar la máquina de coser, limpiarla, sobre hilos, todo con respecto a la máquina, también costuras básicas, formaciones también de bolsitas, cojines, delantales y hasta ahora pantalones, todo lo que han aprendido en este taller. Se presta mucho para el tema de la colaboración y a la vez el apoyo entre ellas, que yo creo que es súper importante hoy en día entender que no estamos solos y que siempre podemos generar una red de apoyo afín a lo que nosotros hacemos. En ese lado, sí, siempre las mujeres como apoyando el género, obvio, obvio. Así que conocí nuevas amigas, nuevas compañeras y felices, felices de poder hacer esto, que es un logro entretenido para uno como mujer, que en realidad ahora las mujeres no conocemos ni tantas cosas como antes, pero esto es importante para nuestro desarrollo personal. Muy recomendable porque además el grupo humano que se da es muy entretenido, la coordinadora un 7, la Juliet, y tiene harta paciencia y sí, totalmente recomendable. La idea es seguir al menos hasta el fin de año, terminar, hacer una linda exposición con todos los trabajos de la chiquilla y yo creo que a lo mejor hasta podemos, que tenemos pensado agregar algunas clases de, no sé, algo que les pueda servir para su emprendimiento. Hay varias que para las fiestas patrias hicieron trajes de colegio y esas cosas y quedaron todas felices porque es un pasito. Yo digo que cuando ustedes tengan su propio taller, su propio emprendimiento, van a seguir practicando y aprendiendo solitas lo que les falta aprender. Con una participación completamente exitosa y donde han aprendido mucho desde el mes de mayo, esperan finalizar este taller ya en el mes de noviembre, con algunas muestras, por supuesto, de todos los productos que han realizado hasta la fecha. Y teniendo éxito, este año podría realizarse una segunda versión. Yo invito a la gente a los talleres. Yo invito a la gente a los talleres.